Después de que el pasado 22 de mayo el Tribunal Superior de Justicia del Estado acordara modificar la competencia del Juzgado de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Juárez para que a partir de este 22 de junio su denominación sea Juzgado de lo Civil, así como aprobó la creación del Juzgado Familiar en el municipio de Guamantla, el gobernador Mariano González Arur, autoridades del Poder Judicial y de los municipios inauguraron estos nuevos espacios. Después de un recorrido, el alcalde Alejandro Aguilar López especificó la finalidad de este espacio. El cual tiene por objeto garantizar que la seguridad y la certidumbre jurídica sean una constante en la reconstrucción de la atmósfera del núcleo familiar cuando éste ha sido afectado procurando solucionar adecuadamente las relaciones personales dentro del núcleo social y con ello contribuir al resarcimiento del tejido social. En este edificio a donde prevalece ya la modernidad del Poder Judicial, atendiendo siempre a las nuevas tecnologías, la digitalización de sus archivos y también la construcción de una ciudad judicial que el señor gobernador ha tenido a bien en este plan de gobierno tan importante, es a donde nosotros vamos a recibir servicios de calidad. Las autoridades también inauguraron el Centro Regional de Justicia Alternativa, que atenderá de forma itinerante y permitirá soluciones de conflictos familiares, civiles y mercantiles. La magistrada presidenta del Poder Judicial, Elsa Cordero Martínez, explicó los motivos para esta creación con estos nuevos espacios. Uno de ellos es la carga de trabajo. Sucede que de un análisis pormenorizado que hicimos en el Consejo de la Judicatura, se detectó que el 40% de los casos que vienen del 2009 al 2014 son de naturaleza familiar. Un 29.5% corresponde a la materia civil y un 29.5% a la materia mercantil. Esto justificaba la creación. Pero también la necesidad especializada sobre la materia. Desde el 2001, la Ley Orgánica del Poder Judicial ordenó crear juzgados familiares. Desafortunadamente, como este y muchos otros decretos, no se generó el presupuesto para ello. Por eso, tuvimos que generar una acción paulatina para ir creando juzgados familiares, contando el día de hoy con juzgados familiares en Hidalgo, Cuauhtémoc, Larrizabal Uribe y Zaragoza. En este momento, solo restan Morelos, Ocampo y Xico Tencal, que actúan de manera mixta. Recordar que hace un año el Gobierno del Estado entregó al Poder Judicial el inmueble de Palacio de Justicia de Huamantla, que da servicio a lo civil, familiar y mercantil, a nueve municipios, Huamantla, Guapiaxtla, Alzayanca, Ixtenco, Terrenate, Dequesquitla, Ciclaltepec, Emiliano Zapata y Lázaro Cárdenas. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala no solo se compromete, sino se activa para cumplir con las responsabilidades ahora ya no solo convencionales, constitucionales, sino también convencionales. Somos creativos, pues la creación de este juzgado y de este espacio no representó un presupuesto especial, lo cual tampoco es ideal, pero en este momento es posible. En Tlaxcala tenemos la oportunidad de coordinar esfuerzos y juntos poderes ejecutivo, legislativo y judicial, provocar que con leyes de vanguardia, con políticas públicas acordes y con una administración de justicia eficiente, la familia tlaxcalteca sea reconocida y protegida, que cada uno de sus integrantes, ya sea en las familias tradicionales o ante las nuevas formas de convivencia, se les protejan sus derechos, se propicie el cumplimiento de obligaciones, se vele por el interés superior del niño y logremos mantener este ambiente de clara convivencia y paz social de los que los tlaxcaltecas nos sentimos tan orgullosos. Señor gobernador, hace unos días usted exponía en su discurso oficial una invitación a todos los actores políticos. Nos pedía sumarnos a todos por Tlaxcala. Se lo confirmo. El Poder Judicial del Estado, situados en nuestra autonomía, independencia y con una comprometida actitud de transparencia, pero con una conjunta visión de servicio, nos sumamos a colaborar y contribuir desde la acción judicial con esta invitación. Cuente con nosotros. El gobernador recorrió el espacio físico destinado para niños y niñas que acompañan a sus padres o tutores a realizar algún trámite o, en algunos casos, alguna diligencia a los menores. El jefe del Ejecutivo Local, Mariano González Arur, expuso que el país vive un proceso de cambio que marcará el rumbo de las próximas décadas en beneficio de su desarrollo. Con la puesta en marcha de este juzgado, quienes tengan que desahogar trámites del ámbito familiar, lo podrán hacer en condiciones adecuadas, con mejores instalaciones, amplias, equipadas. Porque la verdad es que en el juzgado, en las instalaciones donde estaban los juzgados aquí en Huamantla, verdaderamente eran de dar lágrima, como dice el pueblo. El trabajo corresponsable permite restaurar el tejido social, devolver a la gente la confianza en las instituciones y dar impulso a los indicadores de desarrollo, a las estadísticas, pero sobre todo que esto se traduzca en bienestar, en bienestar de la gente. Destacó la construcción de Ciudad Judicial, que es uno de los proyectos de mayor relevancia en esta administración. Y será ícono de Tlaxcala, porque no habrá otra ciudad judicial como la tenemos nosotros y como está planeada. Y es porque responde al compromiso social plasmado en la estrategia de desarrollo integral, en el plan 2011-2016, y que hemos impulsado desde el inicio de este gobierno. Tan solo del Poder Judicial habrá tres instalaciones, tres inmuebles. El Centro de Documentación y Digitalización del Consejo de la Judicatura, donde ya están llegando por estados, la documentación de los juzgados de distrito, de los tribunales colegiados, de los tribunales unitarios. Y también se puso la primera pieza, se inauguró eso en diciembre del año pasado y ese día se puso la primera piedra del edificio que albergará el nuevo sistema penal adversarial acusatorio. Y próximamente, en cuanto se inaugure ese, también se iniciará el edificio sede del Poder Judicial de la Federación aquí en Tlaxcala, en donde estarán los tribunales colegiados y unitario, un nuevo tribunal colegiado, así como los cuatro juzgados de distrito, la defensoría de oficio y la administración. Para finalizar, el mandatario informó que en menos de un año se inaugurará el edificio que albergará el Tribunal Superior de Justicia del Estado, ubicado en Ciudad Judicial. Leonel López, Sistema de Noticias.